Salud amigos, buenas tardes, buenas noches, allí donde se encuentren en la bella hispanidad. Es un placer saludarlos para hablar de geopolítica. En primer lugar les quiero aclarar que, bueno, esta semana fue una semana poco especial, efectivamente estuve de viaje, estuve en la querida Venezuela, fui invitado por las autoridades, por el gobierno de Venezuela, país que yo no conocía, entre otras cosas para participar en un congreso mundial antifascista o contra el fascismo mundial. Fue muy interesante, el día sábado próximo, hoy es lunes, el día sábado haré una transmisión especial por aquí, por eso les sugiero a quienes aún no lo hayan hecho que se suscriban al canal y le den clic a la campanita porque cuando le dan clic a la campanita les llegan las notificaciones de las transmisiones que hago, los días, los horarios y demás. Pero seguramente será el día sábado dado que de aquí al resto de la semana, todos estos días tenemos transmisiones ya programadas. Mañana martes con el querido Fernando Moragón, el día miércoles soy yo invitado al programa del gran analista mexicano Alfredo Jalife Rama, Rame en realidad, Alfredo Jalife me invitó a su programa que sale exactamente creo que hasta ahora más o menos. Entonces yo retransmitiré a través de mi canal y el día jueves estaremos conjuntamente con Fernando Moragón y Juan Antonio Aguilar y el día viernes, como es habitual, entonces también la transmisión de Geopolítica y Finanzas con Antonio Valdés, director del canal El Mercurio Ahora o Nunca, donde hablan de economía, finanzas, SAS hacen asesoramiento, el grupo de los 50, en fin, allí es para hablar de geopolítica desde una perspectiva económica financiera del mundo. Entonces la próxima transmisión libre queda para el día sábado, que será entonces, les contaré todo lo que vi en Venezuela y qué impresión me llevé de ese país que no conocía, como digo, y que fui invitado y que fui con mucho interés para ver, por mis propios ojos, cómo estaban las cosas dentro de ese país. Estos días, y ahora vamos a hablar de ello, se está hablando de que hay un intentona de golpe de Estado, de sublevación militar contra Maduro, etc. Yo salí de allí creo que fue el día sábado, es decir, hace dos días, no había clima de nada, al contrario, absoluta tranquilidad, y por lo que he hablado en estas últimas horas con personas de allí, tanto del gobierno como de periodistas y personas amigas allí en Venezuela, me han dicho que les sorprende porque hay una paz absoluta. Así que estos son los agitadores de siempre, Jaime Bale y toda esta gente que le paga la CIA para agitar y crear un clima de inestabilidad. Esta es la impresión que yo tenga. Pero bueno, no es el tema para hablar así ahora, pero sí vamos a hablar de temas también importantes con mi querido amigo, colega, compañero de ruta, Juan Antonio Aguilar. ¿Cómo estás, Juan Antonio? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas. Encantado, como siempre, de estar aquí. Aquí estamos entonces. Juan Antonio, allí hablaba de Venezuela. Yo sé que no es el tema central hoy, pero según dijo el presidente Maduro y sobre todo el ministro de Seguridad, de Interior, en fin, ocupa varias carteras simultáneamente, en todo caso se dice el hombre fuerte porque es el que tiene la relación con las Fuerzas Armadas y con el Servicio de Inteligencia, el señor Diosdado Cabello, ha informado en las últimas horas que habrían desentrañado, desmantelado un plan para generar un golpe de Estado contra el presidente Maduro y entre ellos estén implicados dos miembros o exmiembros o amigos del Centro Nacional de Inteligencia Español. En todo caso son dos ciudadanos españoles que los medios de prensa españoles dicen que eran dos ingenuos y simples turistas que estaban en Venezuela. Lo cierto es que hay americanos, norteamericanos, un checo y demás y se han encontrado armas y demás. Yo sé que no es un tema central, pero por lo menos allí desde España ¿qué opinión te merece todo esto, querido Juan Antonio? Hombre, a ver, es evidente que si estos dos individuos acompañó además del resto de los detenidos intentaban algo, evidentemente solo pueden ser acciones terroristas. De hecho, creo que lo que se vislumbraba era una serie de atentados y acciones que podían llevar a cierta desestabilización. Esto es muy típico. Ya lo han intentado en Venezuela más veces, la operación Gedeon, por ejemplo. Pero yo creo, sinceramente, que quien haya contratado a ese ciudadano checo y a esos españoles, evidentemente, no ha sido de acuerdo con los gobiernos de sus repetidos países. Yo creo que no encaja. El Centro Nacional de Inteligencia en España no creo que se haya metido en un tema de este tipo y no creo tampoco que haya autorización gubernamental para algo así. Entre otras cosas, porque además hay que ver el contexto en el que se produce. Hay que tener en cuenta que ha habido una negociación, por mucho que el gobierno español lo niegue, ha habido una negociación entre el gobierno español y el gobierno venezolano para poder entregar el salvoconducto que permitiera a Edmundo González Urrutia, supuesto presidente electo, es decir, que pudiera salir de la Embajada de España en Caracas, tomar un avión de la Fuerza Aérea Española con el salvoconducto para que llegara a España para hacer una solicitud de asilo político. Es decir, no vas a estar llevando ese tipo de negociaciones que son muy delicadas y a la vez enviando agentes a organizar un grupo terrorista, poco menos. No parece que eso tenga lógica. Entonces, yo considero que estos signos, si es que han tenido alguna relación con los signos de inteligencia o sería pasada, que a lo mejor en su momento tuvieron, o han sido personas de modo propio porque han sido compradas directamente. No tiene mayor posibilidad de que eso pueda tener otra lectura. Yo creo que en esto, al menos en estos momentos. Y por otro lado, a nivel internacional, hay que ser claros, a nivel internacional, ningún gobierno europeo y mucho menos el español va a tomar ninguna iniciativa de este tipo. Es decir, tendría que ser ya de acuerdo con quien manda en estas cuestiones, que es Estados Unidos. Y la situación está absolutamente delicada como para no andarse con estas cosas. Por lo demás, hay que recordar que España tiene importantes intereses comerciales con Venezuela para andar haciendo tonterías. Por ejemplo, está el tema de Repsol y la posibilidad de acuerdos comerciales para más de un millón de batiles de petróleo del suministro. Y eso, no sé, yo creo que es bastante importante como para andar jugando a guerritas de este tipo. ¿Y no te parece, Juan Antonio, ya que lo mencionas, dado que Maduro lo mencionó, estando yo allí en ese congreso, lo mencionó, el tema del petróleo, de España, ahora, porque ya en ese momento, en momentos, Edmundo González ya estaba en España. ¿Tú crees que ha sido prudente con una España que tiene, como toda Europa, problemas de abastecimiento de petróleo, ir a desafiar a un gobierno que finalmente no sé qué tiene para ganar? Más allá de de lamberle las botas a los gringos, no sé, no veo qué tiene España para ganar con todo esto. Nada, 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 no tiene, ahí no puede ganar nada. Aquí se ha justificado lo del asilo político a Edmundo Rodríguez como una postura humanitaria y evidente, es evidente que solo puede ser de esa forma porque efectivamente el Estado español no gana nada con todo esto. También hay que tener en claro una cosa, el asilo político, según la Convención de Uriena, te lo da un país, pero eso implica que la persona que solicita el asilo no puede hacer ningún tipo de actividad política, ni declaraciones, ni participar en ningún otro tipo de actividad. ¿Por qué? Porque al final, al cabo, hombre, estás implicando al país que te ha dado el asilo político, lo estás implicando en un conflicto de otro país. En el fondo es una injerencia. Bueno, pero Edmundo González ha dicho que en enero, que sería cuando se debería producir el traspaso del presidente, él va a asumir, lo ha dicho él, lo ha dicho Corina, yo lo escuché decir eso, ¿no? Y cómo va a subir, va a venir aquí a la Puerta del Sol de Madrid, se va a subir en un contenedor de la basura y va a decir, me autoproclamo presidente de Venezuela. Bueno, ya lo hizo Guaidó. Pero Guaidó al menos lo hizo en Caracas. Sí, claro. Claro, es que esto ya ronda el absurdo. No, a ver, yo sinceramente, ahora mismo, tal como están las cosas, dudo muchísimo, no creo para nada que Edmundo González vaya a autoproclamarse presidente electo. Yo creo que eso está acabado. Es decir, él tiene asilo político, ha venido para acá, perdona, ha venido para acá y esto significa ya el fin de esa aventura, ¿no? Es decir, yo creo que no va a poder hacer nada más. Hay que tener en cuenta que además en Madrid, que es donde se refugia mucho de todos estos dirigentes de la oposición venezolana realmente están aquí porque lograron huir, no porque pidieran asilo político. Parece que les va bien porque se compran pisos millonarios en San Ramón porque el barrio más caro de ahí. Evidentemente hay mucho capital venezolano fuera de Venezuela, había muchas empresas, recursos y demás que ha utilizado, sobre todo en la época del interinato de Juan Guaidó, los ha utilizado la oposición venezolana para su uso y disfrute, lo cual es una vergüenza, pero así es y entonces nada, yo creo que simplemente Edmundo González Urrutia ha visto que todo esto ha sido una aventura bastante locambolesca y él ha decidido simplemente venirse a España a vivir tranquilamente y ya está. Hay que decir que lógicamente para todo eso hacía falta un acuerdo con el gobierno del gobierno de Venezuela con el gobierno de Madrid, si no, no lo hubieran dejado salir de la embajada como hay algunos opositores en la embajada argentina en Caracas con lo cual ese acuerdo pues tiene una serie de implicaciones y de hecho bueno pues incluso se ha exagerado un poco aquí porque mandar un avión de la fuerza aérea española pues tampoco tenía mucho sentido podría haber venido una vez teniendo el salvoconducto en cualquier avión comercial pero bueno yo imagino que aquí algunos también quieren ponerse medallas hemos traído hemos traído hemos sacado de la dictadura al señor Edmundo González tipo de cosas que no tienen mayor alcance más que propaganda en un momento dado yo pregunté allí en alguna reunión finalmente ¿qué benévola es esa dictadura? porque yo conocí la dictadura de Pinochet de Videla aquí la de Franco esa no la conocí obviamente porque no vivía eran dictaduras que eran dictaduras de verdad es decir al opositor lo mataban lo desaparecían lo cual no estamos proponiendo y menos aún auspiciando pero digamos son dictaduras raras estas que lo dejan salir inmediatamente que lo solicitan en realidad el asilo cosa curiosa él la pidió lo pidió al día siguiente de las elecciones las elecciones creo que fueron no sé que un domingo el lunes se pidió el asilo en la embajada de los Países Bajos esto es muy significativo porque claro si tan seguro estás de que has ganado las elecciones de que tienes las actas de que lo puedes demostrar de manera bueno pues no entiendo muy bien aquí viene que al día siguiente cuando ni siquiera ya se conocían todavía sus propios resultados ya se refugiara en la embajada de los Países Bajos eso ya ya es bastante rocambolesco y también bastante descriptivo de cuál es la situación luego ya él decidió en un momento determinado él manda una si tiene tres citaciones para el Tribunal Supremo para para declarar ante el Tribunal Supremo de Justicia venezolano en la sala electoral donde debería haber llevado las todas esas actas él no se presenta en ninguna de las tres su abogado acaba llevando un escrito en el cual justifica porque no se presenta pero hay que entender una cosa en ese escrito que no lo tengo aquí pero lo podríamos haber traído está en la receta es fácil de encontrar en ese escrito Edmundo González reconoce la legitimidad del Tribunal Superior de Justicia venezolano sí claro entonces ahí tú ya de alguna forma si estás reconociendo al Tribunal Superior de Justicia estás reconociendo a las instituciones de alguna forma ya has perdido es más ya no eres el presidente electo es incluso fíjate él lo sabe de tal forma que no firma como presidente electo firma como en el mundo González Urrutia y su número de identificación el DNI vamos el documento nacional de identidad es con lo que firma no hay membrete de presidente electo de Venezuela ni nada por el estilo y dice que no tiene nada que ver con esa web en la cual efectivamente y ahí él primero se excusa diciendo que no tiene nada que ver con esas hasta chimbas que han enseñado y además que también no quería aparecer que podía ser detenido y eso implicara disturbios en las calles etcétera entonces de alguna forma ese escrito ya era una retirada ¿qué es lo que quedaba ya después de ese escrito? pues negociar su salida ya está negociar su salida ¿dónde iba a irse? pues hombre yo ahí lo entiendo en vez de irse a Holanda porque si viniera a España pues claro lógico y normal claro y entonces bueno pues lo siguiente ya es una simple negociación de estado a estado de decir hoy mire tengo aquí una señora un caballero en mi embajada que solicita asilo político y entonces nos pueden dar ustedes ese salvoconducto de salida ya está y eso es lo que se negocia el salvoconducto de salida es más creo que el propio Nicolás Maduro pues le dijo que respetaba su decisión y que le fuera muy bien en España es decir él en un escrito al llegar a España también afirma que no hay resentimiento y demás es decir es una carta de fin por lo tanto para el enojo de Corina Machado que está súper claro es la que realmente queda en evidencia por lo tanto pensar ahora que es que Edmundo González Urrutia no sé va a ir aquí en la plaza en la puerta del sol de Madrid allí bajo el reloj de la suba de Nochevieja se va a poner a decir allí con un micrófono y que va a ser el que se autoproclama presidente de Venezuela es que sería vamos es que es inconcebible primero porque pondría en peligro incluso su estatuto de asilado y segundo que no tendría ningún sentido con lo cual aquí la pregunta que queda es bueno y ahora que va a hacer la señora María Colina Machado seguir gritando claro no sé es decir ya está allí no sé decir claro algunos mal pensado o bien pensado claro lo que sostienen es que María Colina Machado no puede hacer otra cosa porque la pagan para esto claro y entonces pues claro si deja de hacer esto pues se acaban los ingresos bueno yo no sé ahí no sé Juan Antonio porque por lo que me dijeron allí en Venezuela ella es la heredera de una de las tres o cuatro más rentas de Venezuela y ahí los ricos son ricos de verdad como son pocos no es como eneuro pero verás pero estas cosas al final son muy caras montar el tinglao que han montado para estas elecciones y demás esto es muy caro entonces claro poner tu fortuna en juego por esto pues no es muy rentable lo mejor es que el dinero lo pongan otros tú ya haces y cobras y no tocas tu capitalito exacto es que eso de jugársela eso a lo mejor en otras épocas y otros tipos no sé con más decisión jugándoselo el todo por el todo mejor lo han hecho oye por ejemplo uno pues tiene que recordar a grandes capitalistas catalanes por ejemplo Juan Marx que en los años 30 son los que pusieron el dinero para el golpe militar del 36 que dio lugar a la guerra civil claro lo pusieron ellos el dinero y pagaron el avión que llevaba Franco desde Londres a Canarias y cosas por el estilo pero pero eso es decir son momentos que son momentos muy difíciles para jugarse para jugarse la propia fortuna que te ha costado años y demás pues obtener y demás para jugarte la propia fortuna o es la cosa tiene que estar muy difícil luego tienes que tener mucho mucho convencimiento personal para hacer una cosa si no hombre no esto que te lo paguen de hecho antes de María 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 Machado que era Leopoldo López Enrique Capriles Ledesma Julio Borges estos tampoco tenían tanto dinero y han estado haciendo lo mismo luego el dinero viene de fuera viene de algún sitio dicen que viene de USAID y todas esas organizaciones sí eran de la policía evidentemente sí y del por supuesto pues me imagino que del lobby petrolero norteamericano pues Chevron está allí metida vendrá también pues del lógicamente del entorno del departamento de estado del comando sur las herramientas típicas del imperialismo norteamericano creo que ya que hablamos querido Juan Antonio ya que hablamos de Estados Unidos efectivamente lo quieren matar a Trump porque en dos meses no sé lo de ayer allí un hombre con un fusil en el campo de golf de Trump escondido estuvo 12 horas escondido ahí entre los árboles el servicio secreto no lo identificó no lo encontró en fin ¿cómo ves todo esto? a ver es evidente allá para todo el mundo está claro que este individuo iba a atentar contra Trump el fusil no era un fusil cualquiera era un Kalashnikov AK-47 eso mata ¿no? sí, sí, sí eso mata además estaba a una distancia sobrada para que lo hubieran alcanzado además tenía mirateles poco pica llevaba también en las mochilas una serie de de placas cerámicas imagino que como protección ¿eh? y demás y de hecho se apostó él se apostó para para iniciar el el los disparos ¿eh? lo que pasa es que bueno pues esta vez sí que hubo suerte de que alguien del servicio secreto se percata de que hay un arma entre las entre los los vegetales que había por allí y entonces directamente dispara eso es el sujeto se da cuenta que lo han descubierto ya no va a poder hacer tiro sobre el objetivo de una forma tranquila y va porque ya le están disparando a él pues sale corriendo deja abandonado el material va a un vehículo interna del vehículo y bueno pues es detenido después en la carretera entonces es un atentado todo parece indicar que es un atentado como si no hay un complot efectivamente vamos a ver el este esto podría haber sido un complot de Kamala Harris y el equipo de electoral el camino electoral de Kamala Harris hombre no lo creo no lo creo porque es que si el atentado es exitoso y se logra descubrir imagínate la que se monta y si el atentado falla como ahora como ha fallado y además se detiene el individuo además tú imagínate que este ahora dijera no no si es que a mí me pagó o recibí instrucciones de fulanito que está trabaja para el caminete para la oficina electoral de Kamala Harris no yo esto creo que no no se hace así y no creo que vengan por ahí los títulos ahora bien quien quien maneja quien maneja las cloacas estatales quien maneja los subterfugios de los medios de comunicación de manipulación mental y demás sí que han llevan mucho tiempo creando un ambiente donde moralmente se acepta o se vería aceptable que habría que eliminar a Trump y eso en una sociedad como la norteamericana donde cualquiera tiene un arma de guerra significa que puede haber mil dos mil tres mil tarados mentales dispuestos a ir adelante con algo que de alguna forma le están induciendo a pensar ahí es donde creo yo que existe realmente digamos la conspiración no de la oficina electoral del partido demócrata no de algún miembro ahora mismo del gobierno de la casa blanca del gobierno de Biden no esto sería muy descalado esto no no es así esto al final es siempre tirar del elemento solitario que o te hace un trabajo o es el el que va a cargar con el mochuelo de un trabajo interno de un trabajo encubierto es decir tener el chivo expiatorio o es el tarado al que tú de alguna forma induces para que haga una cosa así en este caso al contrario de lo ocurrido con el anterior atentado que parece sin más una conspiración porque tuvieron que haber toda una serie de actores de actores que no hicieron lo que tenían que hacer como el servicio secreto la policía del estado etcétera etcétera aquí claramente sí que parece que es alguien inducido a cometer el atentado claro para eso el alguien ese tiene que ser un alguien especial y que tenemos un individuo de 58 años que dicen que tiene una empresa en Hawái pero que yo no sé debe ser una de las empresas más rentables del mundo porque este señor se ha tirado los últimos tiempos viajando por medio mundo especialmente a Ucrania porque se encargaba de reclutar mercenarios para luchar bajo el régimen de Kiev bajo Zelensky ofrecía además pensaba que había que llevar afganos me imagino porque por la facilidad de reclutar afganos que eran de las fuerzas armadas y que quedaron lógicamente en el desempleo cuando tuvieron que salir de allí los norteamericanos y demás y por lo tanto les ofrecían 1.500 dólares al mes por ir a combatir a Ucrania alguien puede decir hombre por 1.500 dólares nadie se va al frente bueno un afgano que a lo mejor cobra 30 dólares al mes cuidado y esto es a lo que se dedicaba el personaje personaje que ha estado que además no se escondía lo hacía todo a las claras tanto en sus redes sociales en actividades incluso apareció una foto con el famoso cocinero español este José Andrés que ha andado por ir por Estados Unidos o sea que era un tipo relacionado y lo que pasa es que bueno pues el típico fanático o al que han fanatizado hasta el punto de creerse que tiene que salvar a la humanidad eliminando a Donald Trump ¿por qué? pues porque él está pensando que todo el mundo y eso son casi palabras textuales debe luchar en Ucrania contra los rusos sí, sí y que y por el bien de la humanidad porque además mezcla todo ¿no? ahora ¿tú crees que esto afecta impacta en la carrera presidencial? porque recuerda lo anterior fue esto fue una una posibilidad pero lo anterior fue una bala que rozó la cabeza del presidente y sin embargo no se habla más a los pocos días el tema había quedado perdido allí que si hubiera sido al revés los grandes medios norteamericanos estarían hablando solamente de eso pero en el caso de Trump como el 80% de la prensa norteamericana juega a favor de Kamala y el otro 20 o el otro 19% se ocupa de atacar a Trump que es más o menos lo mismo de este tema del atentado ya digo ocurrió hace apenas un mes y medio dos meses pasó evidentemente si nos guiamos por los medios norteamericanos no le van a dar la importancia lo van a ocultar eso es así de hecho es lo que han intentado hacer incluso han dicho que podía haber sido un montaje para subir las encuestas otra vez han dicho que bueno pues que al final que no tenía que ver el individuo este con el tema de disparar a Donald Trump inicialmente dijeron que había sido un tiroteo entre dos individuos y que el servicio secreto pues había actuado así van a intentar taparlo ocultarlo y demás eso eso vamos clarísimamente lo que pasa es que hay una gran parte mayoritaria ya de la población norteamericana que no se informa ya por los medios de comunicación corporativos y oficiales por la busanera mediática y entonces claro esto llega eso significa que de alguna forma ya no se vaya no va a tener repercusión en las encuestas hombre yo creo que al final sí tendrá algo de repercusión lo que pasa es que mira es decir hace unos días también se produjo el debate de Donald Trump con Kamala Harris en televisión un debate absolutamente tramposo que si queréis luego podemos comentar pero la realidad es que ese debate solo produjo un 4% de cambio de posición de intención de voto en las encuestas es decir solamente el 4% de los que vieron el debate que no fue una cosa masiva precisamente cambiaría de voto es decir a mí me da la sensación que a estas alturas ya está absolutamente polarizada la ciudad norteamericana tienen decidido muy claro cuál es su voto y es muy difícil hacerles cambiar a cada uno de posición algo cambiará efectivamente el hecho de que haya habido un atentado o cosas así algo cambiará pero yo creo que ya no va a ser significativo aquí el tema de un atentado no creo que vaya por el tema de cambiar la intención de voto yo creo que aquí la cuestión es eliminar al candidato es decir a ver si de alguna forma no llega claro yo creo que esto es lo peligroso porque además dado a esa polarización que comentamos dentro de la sociedad norteamericana esto es muy peligroso muy peligroso porque puede acabar el auténtico conflicto civil según lo que escuché o me contaron allí nuevamente lo que más irritó a Trump fue que estaba su hijo allí en el centro ese y que bueno tuvieron que esconderlos a todos en fin lo familiar en esto que un poco como aquello de que hay un pacto entre mafiosos que la familia no se toca entonces esto de que le vuelvan a tocar a la familia en fin bueno dejémoslo ahí si te parece y vamos a ver un muchacho un alemán que no importa lo que dice porque bueno lo que dice es importante desde ya pero yo cuando vi la imagen esta imagen este señor hablando en alemán diciendo que que hay que que la OTAN tiene que atacar a Rusia territorio ruso territorio ruso con misiles de largo alcance como está pidiendo Zelensky Zelensky está hablando de atacar entonces está pidiendo permiso a Estados Unidos por eso una reunión el viernes pasado el primer ministro de Gran Bretaña Keir Starmer se fue a Washington de la mano de Blinken quien le dijo el Blinken que ya había un preacuerdo para que Estados Unidos le permitiera le diera luz verde a atacar con misiles de largo alcance el territorio ruso de la Federación Rusa hay que recordar y esto es un detalle más bien diplomático que el Donbass ya es territorio ruso o sea que la guerra se está produciendo dentro del territorio ruso reconocido por un plebiscito de la población y porque así fue incorporado a la constitución de la Federación Rusa pero en fin de lo que habla la OTAN y Putin es el territorio tradicional de más allá de la frontera y en todo caso es en esa reunión donde Blinken y Stermer daban por seguro que Biden y sobre todo Jack Sullivan el consejero de seguridad nacional de los Estados Unidos le iban a dar luz verde a ese ataque sobre puntos estratégicos que ahora tú Juan Antonio nos explicarás iba a estar esa autorización resulta ser que el presidente Biden además en una reunión bastante incómodo estaba se lo vio irritable bueno le dijo que no les dijo que no a Stermer y a Blinken sin dar muchas explicaciones las explicaciones parecen ser que Rusia le hizo saber a quien debía hacerle saber que si eso ocurría iba a haber represalias y entre las represalias iba a haber una que era distribuir material altamente letal ruso misiles de las mismas características o peores a sus aliados en la región aparentemente eso explicaría el misilazo que tiraron los los muchachos de Yemen en Sarralá sobre Tel Aviv que dijo Tel Aviv que no pasó nada pero un misil de esas características que Yemen no podía tener un misil hipersónico creo que fue tiene un radio de impacto de más o menos un kilómetro y medio o sea que algo debe haber hecho pero en fin de todo eso quiero ver al señor alemán a mí me dio escalofrío te confieso dice que está bien que la OTAN ataque a Rusia miremosles la cara yo no sé a quién nos recuerda y es una época bastante siniestra no lo sé a ti Juan Antonio se parece a Goebbels solo que demostraba bastante más inteligencia que este señor sí claro faltó que levantara la mano y nos pusiera Goebbels se aterrorizó de la operación Barbarroja él no quería claro es decir el Estado Mayor Alemán Goebbels algunos de los bueno el propio Haushofer que era el experto en geopolítica alemán famoso de la escuela de geopolítica de Múnich abrir un segundo frente era una locura y Goebbels lo expresa en sus diarios y este señor recuerda el aspecto a Goebbels pero se ve que la neurona no es la misma pero da un poco de miedo yo no sé este hombre hablando con ese alemán y estamos hablando entonces de unos misiles de largo alcance con unas características especiales si tú me permites en 30 segundos muestro de qué se trata esos misiles Reino Unido se ha convertido en el primer país occidental en ofrecer misiles de crucero de largo alcance a Ucrania los Storm Shadow preparados para recorrer hasta 250 kilómetros más que cualquier otro armamento suministrado a Kiev hasta ahora por los países occidentales tienen la capacidad de alcanzar zonas del este de Ucrania controladas por las fuerzas rusas incluso hay voces que estos misiles ya entraron en combate debido a que según Rusia interceptó un Storm Shadow en las últimas 24 horas así como 7 misiles antirradar Harm y 10 proyectiles de lanzacohetes múltiples GIMARS ¿Pero cómo son los misiles Storm Shadow? El Storm Shadow es un misil de crucero de largo alcance que tiene su origen en los proyectiles Apache franceses fue desarrollado desde el año 1994 por el fabricante galo Matra y British Aerospace actualmente los fabrica el consorcio europeo MBDA Misiles Systems su utilización permitirá a los aviones de la Fuerza Aérea Ucraniana atacar objetivos más allá de la Ucrania Oriental es decir estos proyectiles fácilmente pueden impactar en territorio ruso aunque Kiev ha prometido a Londres no hacerlo para bueno querido amigo son misiles que entrarían en territorio ruso vamos a ver es decir este tipo de misil de crucero tiene varias versiones la versión que ha sido entregada a Ucrania tiene un alcance entre 250 350 kilómetros es decir pues claro que puede alcanzar objetivos dentro del territorio ruso si tú lo lanzas a 100 kilómetros pues igual puedes entrar a 150 kilómetros dentro del territorio ruso de hecho ya han sido utilizados en más de una y en más de dos y en más de tres ocasiones de hecho intentaron tumbar el puente de Kerch con estos misiles lo que pasa es que la defensa aérea rusa ya los tiene ya conoce su firma y ya los tiene perfectamente es decir controlado para que cuando los detectan sus radares sepan cómo tienen que derribarlos y eso ha ocurrido en las últimas veces que los han utilizado lo que se está hablando es de enviarles una versión de este misil que alcanza los mil kilómetros esa es la cuestión claro eso significaría que podrían alcanzar por ejemplo Moscú u otras ciudades rusas ahí es donde ahí es donde está la cuestión esto no es un arma que en ningún caso vaya a poder producir un cambio en el terreno de operaciones militares o sea esto no es un arma estratégica y lanzar ese tipo de misiles pues para que alcancen una base aérea o una instalación industrial o el Kremlin es decir pues mira puede hacer daño y demás pero esto no va a cambiar el rumbo de la guerra lo que ocurre en los frentes para nada es decir con esto no se ganan las guerras y la prueba de ello es la cantidad de misiles de crucero automajao por ejemplo que se utilizaron en Irak o en Afganistán y al final han tenido que salir de allí con el rabo entre las piernas las tropas norteamericanas y del resto de la OTAN es decir esto no es un arma milagrosa como tan ya nos han ido vendiendo muchas armas milagrosas a lo largo de estos dos años es decir que no es la primera nos han ido vendiendo tanques y antitanques y artillería y cañones de artillería y municiones dirigidas y se han ido vendiendo muchas de estas cosas lo que pasa y aquí es donde viene el kit de la cuestión es que para poder utilizar de forma eficiente estos misiles hace falta tener todo un tema de guerra y es es decir de inteligencia señales reconocimiento y señalización de objetivos para poder dirigir el misil durante mil kilómetros a su objetivo y que lo pueda lógicamente alcanzar para eso hacen falta aviones agua de guerra electrónica hacen falta drones de reconocimiento en altura y sobre todo hacen falta satélites porque estos estos misiles se dirigen por gps claro aquí donde está el kit de la cuestión si ucrania utiliza este tipo de misiles porque ella simplemente le da el botón de lanzamiento porque todo lo demás lo tiene que hacer la otan porque el sistema de guerra y sr por ejemplo aviones agua o satélite no dispone ucrania de ello lo que tiene que ser vía otan necesariamente tiene que ser vía otan eso implica que la otan estaría claramente actuando en el teatro de guerra de motu propio es decir ya estaría totalmente implicada en el conflicto ese es el kit de la cuestión y esa es la alerta a la que hace referencia a putin en estas famosas declaraciones de la semana pasada que puso a todo el mundo los pelos de punta yo si quieres Ariel pues cito ahora mismo las palabras textuales de putin porque hay que escucharlas y entenderlas y porque son importantes las palabras de putin porque cualquiera que haya seguido la forma de comportamiento del presidente ruso sabe que hay ocasiones en las que hablan generalmente siempre las que hablan que cuando se trata de temas importantes y expone que va a suceder algo es porque ese algo ya está pensado planificado y decidido esto es lo que lo que yo creo que muchos dirigentes occidentales no acaban de entender que ya está decidido decía putin y leo textualmente y leo textualmente porque yo creo que merece la pena decía putin ya lo he mencionado y cualquier experto lo confirmará tanto en nuestro país como en occidente que el escrito ucraniano no es capaz de llevar a cabo de forma independiente ataques utilizando sistemas occidentales modernos de precisión de largo alcance no puede hacerlo esto solo es posible con el uso de inteligencia de satélites que ucrania no tiene estos datos solo están disponibles en los satélites de la unión europea o de estados unidos es decir en los satélites de la otan y continúa así que no se trata de permitir o no al régimen ucraniano que ataque a rusia utilizando estas armas sino de decidir si los países de la otan participan directamente o no en el conflicto militar si se toma tal decisión significará nada menos que la participación directa de los países de la otan estados unidos los países europeos en la guerra de ucrania de la otan de estados unidos los países europeos en la guerra de ucrania esto constituiría su participación directa y esto por supuesto cambia la esencia misma la naturaleza misma del conflicto esta es la frase fundamental significará que los países de la otan estados unidos y los países europeos están en guerra con rusia y si esto es así teniendo en cuenta el cambio en la naturaleza misma del conflicto tomaremos las decisiones correspondientes en función de las amenazas que se nos plantean bueno el tomaremos las decisiones es que ya están tomadas ¿cuáles son? la de responder evidentemente la de responder de forma clara ya sobre instalaciones críticas militares de la otan wow ¿tú crees eso? fuerte este es el miedo este es el miedo este es el miedo y lo que ha aterrorizado tanto a la Casa Blanca porque es decir si cambia la naturaleza del conflicto a ver la otan ha estado en el conflicto desde el primer día incluso antes de que comenzara la operación militar rusia pero una cosa es estar digamos suministrando armas entrenamiento mandando asesores y otra cosa es que tú tú vas a dirigir esos visiles porque el ucraniano no puede lo vas a dirigir tú ya no es que le des no, mira te voy a dar unas coordenadas para que dispares allí que es lo que han estado haciendo hasta ahora la inteligencia satelital norteamericana y de reconocimiento lo que daba era unas coordenadas unas coordenadas al estado mayobucraniano para que disparara allí no, no ahora sería de que yo tengo que dirigir vía GPS el GPS de mi satélite tengo que dirigir durante cientos de kilómetros ese misil claro esto ya no es es decir no vamos a culpar al ucraniano que le da el botón la culpa la va a tener el sargento claro esto no no tiene sentido entonces esta es la cuestión si cambia la naturaleza del conflicto estamos entonces en otro escenario y ese otro escenario puede ser efectivamente uno que haya acciones de represalia sobre bases militares de la OTAN desde donde se almacenan o se distribuye ese material o están los radares o los sistemas de direccionamiento de esos misiles y dos el envío de misiles hipersónicos de largo alcance a aliados de Rusia que están en conflicto con los propios Estados Unidos ejemplo los yemeníes que se han permitido el lujo hace nada de estos días se han permitido el lujo de lanzar un misil hipersónico que no creo que lo hayan fabricado en el corral donde guardan las cabras un misil hipersónico que vuela durante dos mil cien kilómetros se exlaya todo el sistema de defensa antiaéreo israelí la cúpula de hierro y todo lo demás e impacta en el centro de Tlal esta es la publicación que hacen desde desde Yemen del misil que han lanzado o sea no es no es un cohete así casero rústico esto da la prueba y por otro lado está la información de que Irán en el famoso contraataque represalia contra Israel está recibiendo de Rusia material equipamiento no se sabe bien qué o sea que esto efectivamente puede estar dando lugar a que Rusia haga y aparentemente hay un submarino atómico o de propulsión atómica en las costas de Venezuela en fin esto se estaría tomando diversión esto es lo que realmente provoca se ha hecho con toda intención provoca que en la Casa Blanca yo siempre digo que si algún algo de raciocinio queda por ahí es en la comunidad es en la comunidad de inteligencia norteamericana y en el pentagon lo que pueda haber está ahí desde luego en lo que es la clase política pero a ver Biden ya conocemos cómo está el hombre pero vamos Sullivan Blinken es decir todos los herederos de Nuland de Victoria Nuland y por supuesto la clase política europea esto es un desquicio completa la clase política es la clase militar o sea a ver a este militar alemán es decir pero este tipo ¿de dónde ha salido? ¿Pero quién le ha dejado hablar? Este es el jefe del ejército alemán ¿Pero quién le ha dejado hablar? Pero claro con esa cara asusta a los niños para empezar Claro sí pero claro es que ves al ministro de defensa o a la ministra de exteriores y te explicas las cosas claro entonces es decir es tan lamentable lo de la clase política y por supuesto la gusanera mediática que le hace el coro que al final la opinión pública no se percata de la gravedad de la situación Bueno esa es la pregunta que te quiero hacer también querido Juan Antonio porque las proporciones o las proyecciones hablan de que si esto realmente se fuera de las manos el terreno de operaciones de esto sería Europa yo no entiendo cómo los compañeros europeos no son conscientes de que no van a morir la gente de California va a morir la gente de ahí de Berlín etcétera incluida España también claro pero para eso lo mejor es mantener a la gente absolutamente en la inopia en la ignorancia más absoluta de lo que está realmente ocurriendo y para eso es fundamental es condición necesaria la complicidad de la gusanera mediática porque si no yo estoy completamente convencido que si a la opinión pública europea se la estuviera informando claramente de que nos están llevando a un desastre hombre pues empezaría a haber algún tipo de reacción es verdad que ya se produce algo de reacción en función de que hay mucha gente que ya nos informa por los medios corporativos por la gusanera y entonces pues claro sabe perfectamente hay mucha gente que ya empieza a darse cuenta de donde nos están metiendo y de donde estamos metidos y eso se ve en encuestas y se ve en las opiniones de ya de analistas de intelectuales y demás que empiezan a decir vamos a ver esto nos está llevando a una situación pero mucho más grave de la que se vivió casi durante la crisis de los misiles en los años 60 y porque en aquel momento había un Kennedy que entendió la dimensión del problema acá lo entienden perfectamente y la incentivan yo debo decir la verdad yo estaba todavía en Venezuela cuando se estaba organizando ese viaje Blinken había ido primero a Kiev allí había hablado el día jueves o miércoles miércoles Zelensky volviendo a decir denme armas quiero atacar a Rusia un gangster ese hombre un irresponsable y después la reunión que se iba a producir en Washington y yo te digo sinceramente hasta el sábado por la mañana la madrugada estaba pendiente de qué iba a pasar porque si Biden decía sí tiren los misiles yo no sé en qué estaría el mundo en este preciso momento porque por otra parte y acá te dejo hablar a ti que conoces bien o bastante bien Rusia la sensación o la impresión que estoy teniendo de gente de amigos de colegas allí es que también en Rusia un poco está viendo bueno nuestra dirigencia pica o demasiada ingenuidad o de complicidad hablando de Rusia porque nos engañaron con los acuerdos de Minsk nos engañaron con que no iban a extender la frontera de la OTAN nos engañaron con que no iban a que iba a haber un alto al fuego una paz allí en Istambul y nuestros dirigentes les creen siempre a los de la OTAN y los de la OTAN los engañan siempre y en el medio está el pueblo ruso que acentuado digamos o incentivado por sectores ultras que tienen peso en Rusia a diferencia de Putin dicen respondamos de una vez porque las famosas líneas rojas de Putin cada vez se corren más como que hay una cierta exigencia del pueblo ruso donde dice bueno en general los pueblos son menos pacientes eso es lógico también no tienen toda la información y son menos pacientes y es lógico que el ruso medio se pregunte pero vamos a ver ¿qué hacemos todavía esperando a qué? vamos ya a responder con todo eso es lógico es decir uno tiene que entender que luego puede ser lógicamente hay sectores siempre que son todavía más radicales y más fervorosos hay que ir ya por todo pero eso no concuerda o vamos no es acorde también a cómo es la dirigencia rusa la dirigencia rusa el entorno de Putin son son todos silovikis vienen todos de la inteligencia son gente muy cerebral muy templada saben perfectamente lo que tienen entre manos ellos han aguantado toda una serie de cosas a lo largo de todos estos meses aguantan todos los días como hay bombardeos sobre sobre civiles en Belgorod o en Kurs o en en Rostov esto viene siendo habitual es decir como habitual fue durante ocho años los bombardeos sobre Donetsk y sobre Lugansk y sus poblaciones pero ellos son suficientemente cerebrales para saber las consecuencias de cada actuación ahora bien dicho esto hay que saber entender las palabras y los rusos se tiraron dos meses antes de la operación militar diciendo al occidente que o se arreglaba la situación o habría una solución técnico-militar y al final no lo creyeron y se produjo ¿te acuerdas las dos cartas que les mandaron en diciembre? las dos propuestas de 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 seguridad colectiva eso es y al final se produjo y ahora se vuelve a avisar de hecho Loroff ha vuelto a citar lo de la solución técnico-militar por eso digo que es que esto no es que a ver si los rusos se lo están pensando a ver si es que no 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 esto está ya pensado planificado y tomada la decisión ahora tú crees que allí occidente no le cree a los rusos ya dice bueno quizás sí quizás no o están buscando que efectivamente reaccione y reaccione fuerte y eso justifique una avanzada el occidente o sea el estado profundo en occidente sobre todo las oligarquías anglosajonas ellos llevan dos años buscando la escalada es decir que Rusia reaccione de una forma violenta digamos ellos no lo venderían como desproporcionada para así tener o alcanzar un objetivo estratégico que ellos quieren que el objetivo estratégico no es ganar la guerra rusia porque eso es imposible porque eso significaría la destrucción mutua asegurada esto lo saben perfectamente en el pentágono en la casa blanca esto lo saben perfectamente y entonces lo que se busca es otro objetivo estratégico y el objetivo estratégico es y esto es fundamental entenderlo el objetivo estratégico es si Rusia tiene una respuesta digamos desproporcionada brutal como yo diría ¿no? ¿veis como efectivamente Rusia es un peligro y entonces Europa tiene que asumir el papel que se le pide y cuál es el papel que se le pide a Europa la sumisión absoluta a los Estados Unidos la compra de todos los sistemas de defensa habidos para ver al complejo militar industrial norteamericano y la imposibilidad a futuro de que pudiera haber un acercamiento de Rusia con Europa porque este es el punto capital Estados Unidos sabe perfectamente el estado profundo sabe perfectamente las oligarquías saben perfectamente que se va a un mundo multipolar y eso va a ser casi imposible de detener entonces ¿qué puedes hacer tú? pues muy bien lo único que puedes hacer es colocarte en la mejor posición posible para seguir teniendo un papel preponderante o importante dentro de ese mundo multipolar y eso ¿cómo lo vas a obtener? pues teniendo esferas de influencia en gran parte del mundo a las cuales no lleguen ni Rusia ni China ni India ni los Reyes y una de esas partes fundamentales es Europa porque lo peor que le puede ocurrir a las potencias anglosajonas es que realmente hubiera un acuerdo un acercamiento entre la Unión Europea entre Europa y Rusia eso es lo peor que podría ocurrirle significaría la salida de Estados Unidos de Europa significaría el capital y la tecnología europea junto a las materias primas y la tecnología rusa y la capacidad defensiva claro la capacidad disuasoria de 6.000 cabezas nucleares entonces eso sería una derrota completa y atrás de Rusia entraría China también claro hablando del teatro europeo europeo euroasiático o estaría China en el mar de China no digo detrás de Rusia en Europa entraría China con su 5G negocio efectivamente efectivamente sería se iría a una integración euroasiática que es el gran plan tanto de Putin como de Xi Jinping la integración euroasiática y eso es un desastre entonces la única forma de intentar aguantar si no ya la hegemonía como la han tenido hasta ahora porque eso yo creo que empiezan a ser conscientes de que va a ser imposible si al menos seguir siendo un actor de primera que se siente tú a tú con los otros dos tres actores que van a determinar el nuevo orden mundial para las próximas décadas y para eso necesita es decir atraer de Europa las tres C's capital cerebros y los consorcios industriales y eso solo puede conseguirlo siempre que exista un telón de acero que separe Europa de Rusia que separe Europa de Eurasia realmente no solo de Rusia de China separe Europa de Eurasia y que esté lógicamente bajo control absoluto norteamericano porque tiene que defenderse de la de la avalancha rusa de la ofensiva rusa que fijaros como se han puesto por unos misiles de crucero este es el objetivo estratégico y eso ahora claro es lo que ucraniano si claro lo voy a decir a ucrania por supuesto en este en este plan va incluido el que la reconstrucción de Ucrania y todo lo demás lo paguen los europeos ya lo han dicho claro ya lo han dicho es decir todo lo paguen los europeos y luego además hay una ganancia coyuntural porque depende es una ganancia simplemente para estas próximas semanas de que esto de que es un asunto de los europeos es un asunto que tienen que declarar los europeos quita el foco de la guerra de Ucrania a la opinión pública norteamericana a la hora de la campaña electoral en la que se está y al norteamericano medio tampoco se le está se le está diciendo que esto puede acabar en una guerra nuclear o en una catástrofe de este tipo es más se está vendiendo que lo de Ucrania es una cosa de los europeos allí lejos y si algo pasara sería culpa del loco de Putin claro es el que se ha lanzado como una mala bestia sobre todo a Europa porque Ucrania ha utilizado para su defensa unos misiles que les hemos proporcionado claro es decir evidentemente en ese en ese relato de le hemos proporcionado unos misiles para su defensa no se dice que para que esos misiles funcionen hace falta que todo tu sistema de guerra ISRW de guerra electrónica satelital señalizaciones reconocimiento esté en marcha dirigiendo esos misiles y personal técnico en tierra ¿no? sí claro personal programador en los aviones en tierra dirigiendo los satélites o sea obteniendo la información que dan esos satélites dirigiendo esos misiles claro es decir esto es lo que no se le cuenta ni al norte mexicano medio y mucho menos al europeo como medio porque como digo en todo esto es fundamental es condición necesaria que la gusanera mediática esté vendida a esos poderes que no le van a decir la verdad al ciudadano europeo y que no le van a decir la verdad al ciudadano norteamericano y así todos nadie sabe qué es lo que está pasando y un buen día Rusia responderá de la forma que tenga que responder y todos dirán madre mía la que ha hecho Putin todo el mundo se va a levantar las manos de la cabeza y efectivamente hay que gastarse todo lo que tengamos hay que gastarse en armas porque si no Putin va a llegar a Lisboa esto es lo que intenta es decir ganar la guerra saben que no se puede ganar no se puede ganar porque el momento que hubiera un peligro existencial para el estado ruso entra en juego la opción nuclear entonces ¿qué se pretende? no, no se pretende ganar una guerra que se sabe que no se puede ganar lo que se pretende son otros objetivos estratégicos que están ocultados detrás de la nube del humo de la guerra el humo mediático donde no se acaba poniendo claramente cuál es la situación cuáles son esos objetivos estratégicos cuáles son esos objetivos coyunturales qué intereses tienen unos y otros y eso es lo que se está y así ocurre que tenemos bueno hemos tenido y seguimos todo un año de continuas maniobras militares de la OTAN todas todas en las fronteras rusas en el norte de Finlandia en la toda escandinavia en rumanía en rumanía y donde además se está montando la mayor base de la OTAN en el traslado de toda una brigada de tanques alemana a lituania en el mediterráneo y el mediterráneo oriental es más la planificación para la utilización del danubio del río danubio como uno de los canales de transporte de la OTAN y por tanto de todos sus puertos para ello creo que era el 27% del material que entra en Ucrania va por el danubio es decir todo esto lo está haciendo el abrir un corredor aéreo para que los drones ucranianos puedan traspasar desde rumanía hacia el norte para atacar en el norte de Rusia ha habido dos drones que han intentado atacar una base cerca del ártico lanzados desde territorio finlandés es imposible si no es una cuestión técnica y entonces ¿qué es lo que hicieron los los neutrales suecos 200 años de neutralidad Finlandia en entrar en la OTAN? bueno 500 años lleva a Suiza y también está apostando por acabar con la neutralidad Austria también aquí claro pero todo eso es necesario para apoyar el relato de que fíjate qué peligro será y se verá en el horizonte cuando hasta Suiza o las neutrales Finlandia Suecia pues han acabado entrando en esta lógica militarista claro vamos a ver aquí hay un truco primero Finlandia y Suecia llevan años y años y años colaborando con la OTAN eso es todas las fuerzas armadas han seguido los estándares OTAN han estado realizando ejercicios y maniobras militares con la OTAN es decir su neutralidad era más formal que otra cosa esta es la verdad lo que pasa es que ahora se han convertido en una especie de vasallos baratos del entramado militar anglosajón pero muy baratos además lo cual produce mucho bochorno y mucha vergüenza e indica claramente la degradación democrática y hasta cultural de esos países y el caso de Suiza es porque a lo mejor ya no interesa su neutralidad Suiza era neutral porque interesaba porque era un sitio donde se podían realizar determinados intercambios determinadas determinadas operaciones financieras en una estructura bancaria que realmente era la cueva de Alí Babá donde ahí se refugiaba el dinero de toda clase de crímenes de todo el mundo pero los suizos tan incorrectos que parecen sí pero hombre al final a ver yo no quiero generalizar esto yo no quiero decir que sean el ciudadano suizo el ciudadano finlandés que en última instancia va a ser uno de los que sufren las consecuencias claro pero es evidente que están allí es evidente que de alguna forma consciente como consciente de todos los europeos muchos será por ignorancia y desinformación y otros porque piensan que deben vivir en el mejor de los mundos posibles porque hay una cosa que es real y es es muy duro aceptar que el gran desarrollo europeo ha sido en parte gracias a las materias primas baratas que venían de Rusia y de otros países y el espolio neocolonial fundamentalmente de África y otros países del oriente claro muy duro aceptar eso y dentro de Europa de Alemania sobre España derrubó toda la industria española sí no no o sea una vampirización interna hay una clara en la dialéctica de estados hay una clara división de clases también sí los ricos los menos ricos los menos pobres y los pobres los blanquitos los más oscuritos también unas cosas van unidas a las otras entonces claro están los pobres de solemnidad en África a los cuales simplemente se les expolia se les roba luego están los menos pobres del sud de Europa luego están los menos ricos en Francia o en algunos otros países de Europa Canadá y luego están los ricos y los ricos siempre han sido los anglosajones más Alemania porque tenía esas posibilidades y los escandinavos es decir Noruega Suecia Finlandia y Dinamarca que yo como siempre les defino con eso de ni una mala palabra ni una buena acción bueno pues muy buenas muy bien muy bien esos son los y esa es la situación en la que se ve ojo eh la locura puede llegar es decir de momento claro digamos que todavía la comunidad de inteligencia el pentágono y demás tiene la posibilidad hay de algunos elementos que puedan influir lo suficiente dentro de Biden y de los asesores de Biden es decir oye es decir a ver no hagamos el loco porque esto no puede costar muy caro porque a los ricos tampoco les interesa morir porque entonces no disfrutan de su riqueza hay que ser en esto hay que ser objetivos y por lo tanto son los que pueden forzar en un momento determinado decir eh eh hasta un punto claro no me vayas a fastidiar el yate de 300 millones de dólares que me he comprado a ver si no me voy a poder ni disfrutarlo una semana los ricos tampoco les interesa morir bueno pero ahí está la posibilidad de la locura y tiene que ver con eso Juan Antonio porque los que fueron a pedir el permiso a a a Zelensky fue el primer ministro británico que el Stamer fue a a Washington a pedir permiso que les dejaran usar ese armamento si Biden que está del otro lado del Atlántico sea un poco más protegido le hubiera dicho sí compañero vaya y tírele a esta hora estábamos tirando estaban tirándole bombas a al Kremlin o sea suena raro porque les quedó demostrado en la segunda guerra mundial una vez más que el campo de batalla es es Europa y está bien que los ingleses sienten que están del otro lado el canal de la mancha pero bueno no es así ya no funciona más así ya no funciona así vamos a decir que en estos momentos y esto también fue advertido ya por algunos dirigentes rusos es que esta vez esta opción no se podría refugiar detrás de un océano ¿por qué? pues porque nadie va a poder evitar que los sistemas de misiles van a vangar o este que tiene motor nuclear Burebecknix no van a poder impedir que dejen caer decenas de cabezas nucleares sobre Estados Unidos y sobre el Reino Unido ya no te digo los submarinos nucleares que están en el alta mar esta vez no va a ser así Estados Unidos no se va a poder refugiar detrás de un océano por lo cual claro las cosas cambian pero efectivamente la locura es que lo de la clase política y mediática sobrepasa todo lo imaginable es decir la locura de estos tipos es decir realmente uno llega a pensar de a qué juegan pero es que no se dan cuenta no puede ser que tipos que tienen ese nivel de responsabilidad en sus países y en las alianzas militares en las que participan puedan ser tan irresponsables tan negligentes es decir se cuesta trabajo pensarlo evidentemente Biden no ha tomado la decisión en este sentido yo creo que Biden ha dicho a ver si van a destruir mi Delaware querido donde yo tengo ahí mi negociante y mi familia y demás y dice pero qué quieren estos locos a ver mis asesores qué me dicen y ahí es donde yo creo que habrán dicho señor presidente vamos a ser cuidadosos que estos están muy mal porque los europeos es que es así es que están muy mal o sea el ejército alemán este que ha salido este que ha lo perdimos ya debe volver Juan Antonio muchas gracias a todos ustedes que están haciéndose miembros del canal como es el caso de Héctor Gude cinco membresías del canal Arirun Pierres como regalo muchas gracias querido amigo muchas gracias a Alfredo entonces también Alfredo Marcos Madrid que también se ha hecho miembro del canal hacerse miembro es abonar una cuota pequeña creo que son tres euros por mes o cinco euros por mes o seis no recuerdo y esto va a dar lugar a que haya transmisiones un poco más acotadas en la cantidad de personas de ustedes y que haya una persona que me ayude a organizar las preguntas respuestas y eso ordenaremos un poco más el intercambio facilitará el intercambio todo eso es una excusa entre comillas porque en realidad de lo que se trata es de alentar y apoyar la existencia del canal y mejorar un poco las características de las transmisiones la calidad de la imagen el sonido llegar a más personas etcétera cuando Antonio no se ha ido ya está regresado aquí se ve que se le cortó la comunicación y también decirles a los amigos que se suscriban al canal que compartan los contenidos que dejen comentarios es la principal forma de ayudarnos a llegar a más personas en este momento somos unos 5.500 aquí en transmisión directa lo cual da lugar a que debería haber unas 5.500 mensajes aunque sea un abrazo un dedo para arriba un corazón o una crítica si toda crítica que venga con buena intención siempre recibida porque uno aprende lo que queremos es aprender entre todos y este canal la misión que tiene es la de ayudar a abrir los ojos por eso con Juan Antonio con Fernando Moragón con Antonio Valdés en toda la parte financiera y por eso insisto visiten el canal de El Mercurio Ahora o Nunca el grupo de los 50 donde se habla de finanzas de geopolítica y finanzas se analiza en profundidad esos temas cosas que haremos el viernes próximo como es habitual en este canal entonces también agradecerle a Flavia Toledo que ha hecho una donación en el canal muchas gracias Flavia a Cristina Córdoba que nos dice los alemanes sufren racismo positivo son la gente más perezosa que conozco dice Cristina se ve que los conoce yo no los conozco así a todos ustedes muchas gracias a veces ustedes mandan contribuciones y yo por no interrumpir al invitado o no lo pongo simplemente el cartel pero no hago el mensaje y aquí está Juan Antonio disculpa Juan Antonio tú estabas hablando de la corte que nos han pegado ah sí estabas hablando de este caballero este caballero no debe conocer cuál es la situación real del ejército alemán bueno es el jefe del ejército o uno no debe saber cuál es la situación real del ejército alemán bueno dice que hay que ir a atacar a Rusia pero con qué va a ir no sé con qué va a ir pero vamos a ver por favor si es que mira como decir su aviación solamente creo que tiene un 35 de aparatos operativos si con qué va a ir pero qué piensan que movilizar a los alemanes para ponerles ahora para ir a la guerra es que yo no sé es decir tengo la sensación de que no salen a la calle no hablan con la gente no se dan cuenta de lo que hay piensan que la gente de verdad va a ir a morir al frente como han logrado enfermar a los ucraninos para que lo hagan vamos te aseguro que no creo bueno tenemos referencia de la sociedad alemana no muy distinta en esto a la francesa italiana o la española vamos esto es un chiste si piensan que van a movilizar a quintas de 18 años en adelante para ir a una a una guerra para defender los intereses de quién de Zelensky claro es decir si Putin aparece como el loco me dicen que en Rusia se está volviendo a conversar la posibilidad de reinstalar reinstaurar el sistema militar obligatorio ese que se canceló creo que en el año 2010 que implicaba dos años de verdadero entrenamiento allí parece que se salían suboficiales soldados muy entrenados no es como en la mayoría de los países ha seguido existiendo a ver ha seguido existiendo lo que pasa es que por favor es decir no no es que no hay una llamada generalizada lo que hace se hace todos los años es hay un real decreto que dice bueno este año van a ir a entrenamiento militar pues 185.000 jóvenes y se llama 185.000 hay otro que nos llamarán con lo cual pero es obligatorio es decir y de hecho por eso tiene Rusia tiene aproximadamente 9 millones de reservistas que han sido han pasado por el servicio militar y saben manipular armas bueno ha vuelto por ejemplo el entrenamiento de defensa a la enseñanza media es decir los chavales aprenden ahora a manejar a montar desmontar además manejar un Kalashnikov que ya era así en la Unión Soviética eso se ha vuelto además Soygu creó una cosa que se llama el ejército joven el ejército joven que abrupa ahora mismo a más de medio millón de jóvenes estoy hablando de menores de edad es decir jóvenes de menos de 18 años que he hecho desfilan en el 9 de mayo en la Plaza Roja hay una compañía que siempre desfila de estos chavales es decir esto la cultura de defensa se ha mantenido y se ha crecentado mucho en los últimos años porque el Estado Mayor ruso también igual que los chinos y otros ven a años vista es decir y la posibilidad de conflicto ya la señaló en un momento dado en el famoso discurso de la Conferencia de Seguridad de Múnich del año 2008 Vladimir Putin y se intensificó con el asunto de Libia llegó Siria bueno por medio estuvo lo de Georgia pero bueno llegó Siria y ya a partir de 2014 cuando se produce el Euro Maidán ya en Rusia se tiene claro que se va un choque con la OTAN desde entonces se tiene clarísimo y a partir de ese momento cuando se empezó realmente a intentar devolver a la Federación Rusa el nivel de capacidad militar que tenía la Unión Soviética y con con Trump también se va a la guerra crees tú a ver yo creo que las posibilidades de acabar en esa situación es mucho menor aunque aunque Trump es muy iluso pensando como él piensa como un empresario él cree que sentándose tomándose tres botellas de whisky negociando allí llamaron a señoritas y demás se cree que así se arreglan las cosas no todo es mucho más complicado es decir Trump seguramente no ve esa complicación ya se da la cuenta pero si es verdad que yo creo que las probabilidades de acabar en un conflicto grave son mucho menores lo que pasa es que yo he hecho ya esta alerta el mes y medio que queda para la sede norteamericana es muy peligroso primero por los locos pero también por la posibilidad de accidentes del incípico incidente que nadie prevé y que ocurre y que puede llevar a una situación desastrosa eso también puede ocurrir entonces estamos ante un mes y medio en el que hay que estar muy alerta en el que puede pasar cualquier cosa puede pasar cualquier cosa y a mí que los dirigentes políticos occidentales y de la OTAN hablen de que van a mandar F-16 a Ucrania o incluso los Storm estos misiles de crucero eso no va a cambiar la naturaleza del conflicto en el teatro de guerra pero cuando Putin y por supuesto otros elementos del gobierno ruso ya hablan de el cambio en la naturaleza misma del conflicto y esas palabras de tomaremos las decisiones correspondientes en función de las amenazas conociendo cómo actúa la diligencia rusa repito es que ya tienen un plan y la decisión tomada eso es lo peligroso entonces hay que esperar que alguien ponga un poco de sentido común dentro de de los países de la OTAN para decir a ver esto no va a cambiar la situación en el frente para qué vamos a ir a un punto cualitativamente nuevo donde no igual ya no podremos controlar la situación yo creo que ese es el único aspecto de racionalidad que cabe esperar de unos dirigentes europeos donde por cierto no es que solamente Biden de una forma arisca digamos de negar el permiso para la utilización de estas armas sino que ha habido caras pálidas en otros dirigentes europeos por ejemplo Macron llamando a la negociación por ejemplo ese infame funcionario carísimo que no sabemos a qué se dedica que es el señor Stoltenberg también llamando a la negociación ¿por qué? porque sabe que no son tontos tendrán una información de inteligencia que le dirá ojo porque el gobierno ruso ahora sí parece que está dispuesto a darnos un golpe ahora no salió en la prensa europea yo recorrí la prensa europea no digamos Starmer primer ministro de Gran Bretaña fue allí a pedir permiso y a que tiraran bombas a los vecinos porque en definitiva la guerra iba a empezar y empieza muy probablemente empiecen y el resto de los países Alemania bueno los medios de comunicación la misma Italia Starmer está ahora allí con Meloni en Italia y nadie dice nadie dice nada si ellos estuvieran seguros de que la reacción rusa iba a ser atacar una serie de bases o infraestructuras en Polonia en Rumanía yo creo que estarían dispuestos a escalar el problema es que no están seguros de que el primer zarpazo no caiga en Londres sí o que una vez que empieza después no se sabe dónde termina exactamente ya la escalada puede ser total entonces claro y ahí ya es cuando yo creo que pero de verdad hay que estar alerta es un mes y medio que va a ser muy peligroso y lo estamos viendo es decir han intentado volver a atentar contra Trump no hay dos sin tres volverán a intentarlo contra Trump tú lo has dicho ya una vez aquí volverán a intentarlo porque si el 5 de noviembre el Estado Profundo pierde la selección es donde está echando el todo por el todo hay que ver quién es decir Kamala Harris a ver Kamala Harris más allá de las simpatías que pueda hacernos Trump no Trump Robert Kennedy Vance Tulsi Gavar más allá de lo que representa el propio sistema norteamericano Kamala Harris es la candidata del gran capital la candidata de las olitarquías detrás de ella está Jess Bezos está Vanguard están los fondos de inversión están las tecnológicas quitando a Elon Musk que es el único que se sale del circuito y se ha ido contra pero los demás están todos con Kamala Harris está Hollywood y por lo tanto toda la industria del ocio las plataformas digitales los grandes medios de comunicación las grandes televisiones las agencias de noticias detrás está el mundo financiero de Wall Street detrás de Kamala Harris está el complejo militar industrial que es el que realmente se enriquece con estas tensiones bélicas a lo largo y ancho del mundo y los grandes bancos claro y luego está Wall Street detrás de Kamala Harris está el gran capital y están las oligarquías y entonces están apostando a ese caballo porque Trump es incontrolable no porque Trump o sea Trump no es un socialista Trump no es ideológicamente alguien que es que venga a cambiar el mundo no simplemente para ellos Trump es incontrolable y si es incontrolable es peligroso ahí lo hemos perdido Juan Antonio nuevamente amigos suscríbanse al canal ya vuelve Juan Antonio debe tener un problema de conexión él porque nosotros seguimos transmitiendo creo que sin problema suscríbanse al canal visiten el canal el Mercurio ahora o nunca el grupo de los 50 allí el el amigo Antonio Valdés denle like a estos contenidos compartan los contenidos y aquí está Juan Antonio decía que Trump es incontrolable y como es incontrolable no les conviene porque lo peor que hay para el dinero es la incertidumbre recordémoslo siempre y tú lo sabes bien Ariel y los compañeros que tratan el tema de la geoeconomía lo peor para el capital para el dinero para el mundo del dinero es la incertidumbre y Trump es la incertidumbre este es el peligro y por eso intentarán como sea que no llegue a la presidencia es muy fuerte lo que tú dices porque además lo curioso más allá de que este hombre que intentó aparentemente matar a Trump ayer en su golf allí en la Florida que sería un lobo solitario o no lo curioso es que estuvo 12 horas agazapado allí entre los árboles es un club de golf por tanto hay árboles hay vegetación fácilmente alguien puede estuvo 12 horas la pregunta que muchos se estarán haciendo y probablemente Trump es estuvo ahí o lo dejaron estar porque yo te puedo asegurar mire yo tuve una situación muy personal en la que no entro en detalles en la que intervino el servicio secreto en un evento social cultural nada más y venía alguien importante y vino el servicio secreto al sitio donde yo estaba con otras personas y revisan todo pero cortan sabes a lo americano cortan varias calles perros helicópteros y este hombre estaba ahí en unos árboles 12 horas transmitiendo con un celular con un móvil con un arma y nadie se dio cuenta ¿cómo? además puso las mochilas con las placas de cerámica las puso como parapeto o sea él se montó su puesto de tiro ¿te imaginas? todo eso alguien lo dejó quizás pues a ver estas son estas cosas que no sabremos es evidente que es fácil hay que decirlo es fácil encontrar dentro de la sociedad norteamericana tarados mentales dispuestos a hacer sin duda sin duda claro también es fácil de alguna forma inducir a uno determinado y dejarle que actúe vamos ponerle todo el escenario para que pueda actuar el otro que estaba arriba de un techo la gente decía mira que hay un señor ahí arriba con un fusil apuntando no lo veo decía el policía no sé dónde pero está ahí caminando con un fusil y nadie se dio cuenta lo que pasa que claro cómo demostrar esto porque es evidente que las típicas operaciones encubiertas hechas con además con mucha programación neurocientífica de saber qué tipos escoger es decir quién puede hacerlo dejarle actuar hacer un seguimiento al final pues mira del atentado anterior al final te acuerdas que te dije seguirán el manual de la CIA a esto seguirán dándole tiempo habrá declaraciones tendrán que ir al congreso a declarar algunos dimitir a otro y se le da tiempo 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 mientras tanto se empezarán a plantar pistas falsas que alimenten teorías de conspiración ridículas para ocultar realmente las pistas que podían llevarnos a efectivamente a quién ha podido estar detrás bueno el cuerpo del señor ha desaparecido ¿no? el cuerpo del señor no está no sabe dónde está el cuerpo pero fíjate es decir tengo que confirmar la información porque a mí me parece tan increíble que he decidido bueno lo voy a comentar pero es decir con cautela con cautela es decir sabes que hay un un ex del gabinete de comunicación del partido demócrata que ha denunciado que el debate de Kamala Harris con Trump estaba trucado que le habían ido pasando a Kamala Harris preguntas y demás para decir que el debate estaba trucado este señor lo enuncia lo enuncia y con la denuncia expresa y demás bueno pues este señor 24 horas después de un accidente de tráfico se ha matado así lo expone una congresista el periodista el sí el periodista o el que ha denunciado en ABC ha denunciado a la cadena ABC de haber estado trucando el debate con de Trump con Kamala Harris pues nos informan en la noticia que ha fallecido recién en el día de hoy por un accidente de tráfico claro es que es decir son cosas que me parecen tan tremendas que dice bueno a ver si no va a ser a ver si está el hombre vivo y todavía y estoy pendiente de confirmarlo porque me parece tremendo ya vamos o sea claro y al final como demuestra que no ha sido un accidente de tráfico bueno eso dice las películas que ellos mismos hacen sobre como la CIA claro pero fíjate dices yo no creo en las casualidades entonces a mí esto me huele muy mal pero como demuestras que no ha sido un accidente claro esa es la cuestión lo que sí es visto todo lo visto pues yo diría que estemos muy alerta porque el próximo mes y medio va a ser complicado y peligroso y luego ya veremos por claro depende de lo que vaya ocurriendo pero al menos hasta final de año que que ya vaya a tomar posesión el nuevo presidente de los Estados Unidos la situación va a ser muy peligrosa si si tú habías dicho lo del posible la posible reiteración de un intento de de magnicidio contra el presidente Trump a uno le parece le parece una locura porque todos sabemos que lo quieren descartar digamos al hombre pero que lleguen a tanto como se oculta esto es una locura claro que es una locura pero es menos no es acaso menos locura que el que vayan unos primeros ministros a decirle vamos a atacar a Rusia con misiles largo alcance claro es que piensa y dice pues lo de Trump es menos locura incluso es que se están viendo unas cosas que bueno pues ya sabes lo que opino yo creo que prácticamente la clase política occidental y la clase mediática y parte de la clase empresarial y demás bueno pues aparecen de un delirio de un delirio un tremens de un delirio mental de una enfermedad mental avanzada y yo creo que han perdido el contacto con la realidad piensan en su soberbia supremacista que no que todo es como antes que pueden hacer lo que les da la gana como hacían en el año 93 97 99 y que pueden seguir así y no se están dando cuenta de que el mundo ha cambiado que el mundo ha cambiado y o no se dan cuenta o no se quieren dar cuenta o no se resignan precisamente por esa soberbia ese engreimiento que tienen sobre todo los europeos que siempre ha sido un gigante económico y un enano político y ya no te digo en plan en cuanto a defensa ¿no? ya no es un microbio en cuanto a defensa ¿no? entonces bueno pues y es lo que a mí me alarma de estar yo porque conociendo conociendo efectivamente cómo actúa las élites rusas en este sentido pues sobre todo lo que tiene que ver con la inteligencia rusa el estado mayor ruso y como China sigue avanzando en su plan de hacerle frente primero económicamente y ya veremos después a la hegemonía norteamericana al menos en el ámbito de Asia y Pacífico pues fíjate la entrada de China en África es decir es que hay muchos frentes abiertos ¿no? y eso es decir entonces yo no sé es decir yo creo que de verdad lo que pasa es que apelar a los ciudadanos europeos que una mayoría no se entera de nada porque no les informan porque son confiados por naturaleza es decir ¿cómo? vivimos en países democráticos ¿cómo nos van a engañar? pues sí les engañan nos engañan permanentemente lo digo la gusanera mediática miente permanentemente hasta en los anuncios publicitarios todo es mentira y lo que es verdad es simplemente porque adorna una mentira ¿y cómo ves esto? no quiero lo conectas pero no no quisiera olvidar de recordar de comentarlo contigo esto de que el secretario de estado Blinken Blinken hiciera un anuncio especial del secretario de estado con respecto de la cadena rusa de televisión y comunicación RT diciendo que RT Russia Today es que es una cadena oficial cadena de televisión como puede ser la CNN en este caso pública dejara que los los periodistas los trabajadores de esa cadena de televisión rusa como espías o como agentes de inteligencia al servicio de la inteligencia rusa y que hay que dejar de ver esa cadena ¿cómo qué pasa y qué ves detrás lo que está demostrado lo que está demostrado fehacientemente y eso podemos dedicar hasta un programa es que quien está conectado con la inteligencia norteamericana son todas las tecnológicas incluido Facebook incluido Meta por supuesto Whatsapp incluido Instagram incluido hasta Google todo esto se ha hecho de conformidad con la inteligencia norteamericana con DARPA que es la agencia de desarrollo de defensa y con el Pentágono tú dices que esas esas empresas en realidad crecieron porque alguien quiso de crecer eso está demostrado también está demostrado la conexión con la inteligencia norteamericana de Washington Post y de otros medios claro de la propia CNN y de otros medios de comunicación eso está demostrado entonces lo que es realmente abracadabrante ridículo es ridículo es que el señor Blinken alerte que es que la RT está conectada con la inteligencia rusa no como la CNN o Meta que eso no está conectado con ningún servicio de inteligencia eso es puro angelical es mira lo peor lo último que tiene que hacer un político es el ridículo del ridículo del ridículo no se vuelve no, pero algunos siguen no nos importa es decir vamos a ver el RT pues como Hispan TV como Telesur como la BBC son medios públicos como en España Televisión Española es un medio público como la Deutsche Welle en Alemania es un medio público la red italiana la televisión France 24 es decir todo esto son medios públicos y por lo tanto no es que estén relacionados con los servicios de inteligencia del país es que lógicamente seguirán las líneas editoriales marcadas por el gobierno del país porque por eso son medios públicos entonces ¿qué quiere el señor Blinken? ¿que RT distribuye no sé cante las glorias de Biden? no sé que no puede ser a ver señor mío a usted lo que le molesta es que pueda existir relatos alternativos al dominio que han tenido siempre de la comunicación ustedes eso es lo que les importa mira RT ni siquiera es un gran canal con una gran calidad o no porque está muy constreñido porque no puede tener la apertura que puede tener dado que en muchos países censurados en otros no llega en Europa en Europa no se la ve no se puede tenemos que entrar en América Latina se la ve hay que entrar con un OPN conectado en Japón o en Malasia para poder ver RT pero quiero decirte que que RT en su página web por ejemplo por su propia configuración son pequeños noticias vamos casi como teletipos no estamos hablando de análisis sesudos hay información muchas veces lo que hacen es adaptar según artículos de fuentes de agentes occidentales o de periódicos españoles por ejemplo sí yo conozco más de un arma terrible no no estamos hablando de unos periodistas yo conozco a muchos que hacen su trabajo mantienen una línea editorial que tiene que ser acorde con lo que establezca el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia porque RT es un canal para el extranjero y por lo tanto es lógico que defienda la posición política del gobierno ruso como el resto de medios públicos de todo el mundo pues defiende la línea editorial que marque el gobierno del país el problema no es ese el problema no es que RT defienda lo que marque el gobierno ruso que eso lo ha hecho toda la vida el problema es que es un relato distinto y alternativo diferente al que marca el monopolio mediático que hasta ahora han tenido los medios anglosajones por eso no les cae bien Hispán TV de Irán ni les cae bien Almanar de Líbano ni les cae bien la agencia sana de Siria ni les cae bien Telesur ni aguantan los canales chinos ni por supuesto RT o Sputnik y demás esta es la esta es la realidad no es porque los periodistas sean agentes de inteligencia o porque es que sueltan desinformación es decir la gusanera mediática occidental prácticamente lo único que hace es desinformación absolutamente es que ya digo hasta los anuncios empezando por el horóscopo y acabando por la noticia deportiva todo es desinformación es decir es una cosa por una razón muy normal en el capitalismo porque hay que vender porque hay que vender el medio público al fin y al cabo tiene un presupuesto estatal sea sea la raya italiana o la dois veller o la televisión española pero el resto tienen que vender y el estar acorde con la clase dominante y por lo tanto con la ideología dominante no les queda más remedio si quieren vender porque la cuenta de resultados va unida a eso por eso bueno pues son lo que son son fuzias mediáticas y cobran por lo que tienen que hacer y tú sí claro tú crees que este misilazo que han tirado los yemeníes el otro día sobre israel y demás es una es un mensaje de rusia también crees tú yo creo que ahí hay un mensaje claro es decir ahí hay un mensaje cualquiera puede pensar bueno entonces un mensaje de los yemeníes y de irán a israel y demás sí efectivamente pero yo creo que hay un mensaje más profundo porque es alta tecnología es significativo es decir los yemeníes ya han llegado a territorio israelí más veces con otro tipo de misiles con drones y demás de hecho ellos prácticamente han cerrado el puerto del sur de israel que da al mar rojo es decir el de Elias ya lo han cerrado con sus ataques es decir que a yemení no le hacía falta ningún misil persónico para alcanzar israel no le hacía falta el puerto de Elias ¿no? a Elias eso es el esto es un mensaje claro que es un mensaje es decir me han proporcionado un juguete muy especial claro 2100 kilómetros de alcance tú fíjate que si se tirara desde yemen no pero si por ejemplo Hezbollah lo tuviera 2100 kilómetros es que llega a Berlín y además pasó por las defensas aquí hay aviones barcos fragatas francesas británicas norteamericanas aquí ninguno pudo interceptarlo no porque el problema el problema de los misiles hipersónicos es que el tiempo en que ocurre desde que tú lo detectas hasta que lo tienes a tiro para interceptarlo es muy pequeño por la velocidad que lleva y al ser muy pequeño las posibilidades de poderlo interceptar se reducen muchísimo muchísimo de hecho prácticamente los quinsales rusos no han logrado interceptar ninguno ninguno y han utilizado patrios han utilizado los iriste alemanes han utilizado todos los sistemas habitos y por haber para la defensa antiaérea en Ucrania ¿por qué? porque el problema es que a velocidades ya de 6, 8, 10 match es decir 6, 8 o 10 veces la velocidad del sonido el tiempo que tienes desde que tú lo detectas te han lanzado un misil hasta que puedes todo el dispositivo para poderlo interceptar es muy pequeño son minutos en el caso este de a 2.500 kilómetros son minutos si los lanzas desde menos distancia es que a veces es unos 2, 3 minutos tú no tienes tiempo de montar la batería dar las coordenadas especificadas o sea reconocer la firma del misil entender qué trayectoria puede llevar dar las coordenadas al sistema y que el misil antiaéreo se dispare alcance pues claro tiene que llevar una determinada trayectoria para poderlo alcanzar y que no lo sobrepase con la velocidad que lleva entonces es muy difícil hay muy poco tiempo para poder reaccionar querido Juan Antonio una hora 45 creo que hay que recordarles a los amigos que se suscriban al canal que compartan los contenidos aquellos que quieran formar parte de nuestra comunidad haciéndose miembros del canal aquí abajo están los enlaces y está el espacio para que nos dejen un mensaje un caluroso mensaje somos 5.500 personas en este momento conectados 5.540 personas ahora conectados esperamos 5.540 saludos un simple abrazo un saludo y que se suscriban al canal compartan los contenidos que es la forma de ayudarnos y muchas gracias a todos aquellos que han hecho donaciones al canal Juan Antonio si te parece yo mañana nos hacemos lo mismo esta comunicación con el hermano Fernando Moragón y contigo si te parece bien el jueves los tres juntos así será entonces y el miércoles yo estaré con el colega también amigo mexicano doctor Alfredo Jalí Ferrame estaré yo siendo invitado en su canal pero transmitiendo de simultáneo también desde aquí y el viernes un maestro un maestro para todos nosotros sin lugar a dudas un maestro hermano mexicano un hombre que ha escrito muchos libros que sabe mucho de estos temas y que no le tiene miedo a la polémica lo cual es como nos gusta a nosotros doblemente agradable y de una enorme cultura geopolítica ¿no? así que queridos amigos suscríbanse al canal denle click a la campanita para que les llegue las comunicaciones o las notificaciones que estamos transmitiendo un saludo un abrazo y Juan Antonio nos vemos el jueves venga un saludo a todos